Eso, vamos, seguí con la mano. Atrás de la oreja, levanta el codo. Ahí, esa entra. No me dejo pegar. Eso, bien, no, bien. ¿Está bien? Levanta el codo, levanta el codo, levanta el codo, bien. Bien, bien, mole. Cambia la cabeza, mole, cambia la cabeza de lado a lado. ¿Está bien, no? 30 segundos, termino. Bien, 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 bien. Levanta el codo, mole. 15 segundos. Vamos, que la última. Llevá la por delante, no. Llevá la por delante, vamos. Vamos, no, la última. 10 segundos. 9, 8, 7. Fuerte, fuerte abajo. 6, 5, 4, 3, 2, tiempo, 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 tiempo. Salud.